La primera división dio un paso más para volver a la competencia. Este martes se presentó la segunda fase del protocolo enfocada en los partidos a puerta cerrada. Este capítulo ya involucra personal administrativo y de seguridad a la hora de los juegos, además del manejo de los equipos y cuarteto arbitral. Estos serían algunos de los lineamientos a seguir. 25% del personal administrativo y seguridad. Los jugadores viajarán con mascarilla en autobús, una única puerta de ingreso en los estadios, una ambulancia y llegadas programadas tanto de jugadores medios y administrativos. No se realiza ningún tipo de concentración. Es importante que esto también se dice ahí, que muchos de los equipos están acostumbrados a realizar un previo, un día antes del partido, pues concentraciones. En este caso, lo que se está hablando es que no. La Comisión Medical AUNAFUD espera recibir el aval en los próximos días tras las reuniones con el ministro de Deportes. La Comisión de Salud ya definió las disposiciones generales. El tema aquí es que cuando el ministro de Salud habilite que se pueda hacer eso y la federación correspondiente no tenga el protocolo, aunque esté habilitado no podría. Entonces es importante que cuando el ministro algo habilite, ya ojalá podamos tener el protocolo hecho porque ya entonces podrían empezar. con el objetivo de tener todo listo cuando se reciba el permiso. De momento los 12 equipos continúan sus entrenamientos de forma normal.